Estimados maestrantes, quiero felicitarles por escoger el camino difícil. Han decidido continuar en vuestra preparación. Esa es la ruta hacia el éxito. Continúen así, con firmeza, desplieguen al máximo sus destrezas, utilicen todas las herramientas tecnológicas puestas por la universidad a su servicio. Pronto, muy pronto, nos volveremos a ver.